Alguien que ha venido ya muchas veces a este programa, un amigo diría de la casa, es politólogo Edgardo, profesor académico, periodista. Edgardo, estás haciendo radio hace un tiempo en Radio Caput, ¿no? Estoy en Radio Caput desde el año 2017. ¿2017? ¿Unos cuantos años ya? Sí, sí, parece que hubiera sido un ratito, pero es hace mucho. Y estoy muy agradecido y muy contento de esa relación con los muchachos de Radio Caput. Parte de la década infame. ¿Qué aprendiste de la radio? Porque quizás no es tu metier, ¿no? No, yo me sorprendo, realmente me sorprendo de la... no voy a decir de lo bien o lo mal que funciona en la radio, pero de la serenidad y de la comodidad que tengo en la radio. Y también la televisión, que debo reconocer, en la etapa que estuve, ¿no? Que debo reconocer que es un poco más exigente desde el punto de vista de las tensiones que rodean un estudio de televisión. Pero no sé, será porque, bueno, porque me toca moverme en un terreno que no es igual, pero tiene sus afinidades con aquellos en los que me formé, digamos, la enseñanza, la clase, la... Claro, te sentís cómodo, en una palabra. Sí, 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 me siento muy libre, me siento muy liberado de angustias y de temores, que suelen ser la experiencia que hace mucha gente, incluso del mundo académico, ¿no? Sí, es verdad, es verdad, es verdad, sí. La tecnología a veces apabulla, estar frente a un micrófono no es fácil, pero bueno, está bueno eso de sentirte cómodo, y me parece que hacer radio todos los miércoles... Sí, sí, me hace muy feliz. A nosotros también, porque así nos explicas clarito, tenés todos los tiempos necesarios para entender. Estaba pensando que nosotros veníamos, nosotros, me incluyo, de una etapa de bastante angustia y desesperanza, ¿no? Que es lo que nos dejó, en cierta medida, el gobierno anterior. Y las elecciones trajo un viento de una posibilidad de cambio interesante. Pero me está pasando que ese viento de cambio está siendo atravesado por una cuestión de urgencia. Siento que la gente está con urgencia de esos cambios que se prometieron, y a pesar de las cosas que se hicieron, porque no son pocas, si uno empieza a detallarlas, en un mes de gobierno se está exigiendo más de las posibilidades que me parece que el gobierno tiene, o por lo menos lo que nosotros sabemos, a través de lo que se transmite del gobierno, del Estado, del Estado económico, y los acuerdos que se pueden lograr para superar esto, como una ansiedad también importante. Yo lo veo así, quizás vos me decís, no, la verdad que no lo noto así. Bueno, yo creo que hay una combinación de demandas y de urgencias que nadie puede ignorar, porque la situación a la que ha llegado la Argentina es muy grave, y al mismo tiempo hay una sensación de espera y de confianza. Está claro que el terreno, el territorio donde se juega la suerte del gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner, es en primer lugar la cuestión económica, la cuestión de la reactivación y la cuestión del alivio al duro trance que tuvo que pasar la sociedad, a los sectores más desposeídos de la sociedad durante los años del matrismo. Es decir, hay una escala temporal, yo no diría que en estas horas o en estos días se está definiendo la cuestión, pero es obvio que la puesta en marcha de este conjunto de medidas que ha sido tomada por el gobierno, y sobre todo este compromiso de generar un amplio contrato social, un pacto social. Pacto no es lo mismo que contrato, pero vamos a hacer de cuenta que lo fuera. Porque lo que se trata no es solamente, es en primer lugar salir de la emergencia, para los sectores más abandonados esto es prioritario, pero la demanda combina eso con una idea de proyecto de país, una idea de rumbo, una idea de horizonte. Que tiene, por supuesto, parentescos con la etapa anterior al gobierno de Macri, pero que también tiene, como se desprende del modo en que se construyó el Frente de Todos, demandas nuevas y alianzas nuevas. Porque yo además creo que hay algo que está ocurriendo, que tiene que ver con el estado de ánimo colectivo, que es este pasaje en limpio del horror que fue el gobierno de Macri, y no solamente en términos de distribución regresiva del ingreso, de aplastamiento de los sectores populares, de abandono de planes de desarrollo tejidos en los años de Néstor y Cristina, sino también en los terrenos que ellos decían que eran su fuerte. Es decir, la transparencia, la lucha contra la corrupción, la institucionalidad. Si uno hace la lista de los horrores que todos los días van apareciendo, los que ya habían aparecido antes y fueron tapados, por el gobierno y sobre todo por la maquinaria mediática que lo adoptó como hijo referido. Esto del escenario de una derecha que venía a hacer las cosas bien, transparentes. Y yo creo que es muy importante porque tenemos que aprovechar para enterrar definitivamente un mito, un mito muy añejo de la sociedad argentina, que es esta idea de que la riqueza en nuestro país es hija de la habilidad, de la competencia, de la meritocracia. La historia del capitalismo argentino, yo no quiero entrar en otros territorios, pero yo creo que la historia del capitalismo en todas las partes del mundo es hija del Estado. El origen del capitalismo está en la repartija que el Estado hace de los recursos de un determinado territorio. Esto fue, uno puede discutir si es en todos lados así, pero si uno estudia mínimamente la historia argentina, se da cuenta que la gran base de la acumulación de riqueza en este país fue la propiedad de la tierra y que esa propiedad de la tierra no nace de ninguna competencia entre labriegos preparados o no para las tareas del agro, sino que depende de las políticas agrarias de los gobiernos, depende del genocidio a las comunidades aborígenes, depende del Estado, el Estado es el que reparte. Y uno ve el caso ahora que estaban comentando ustedes de Banco Nación con la empresa Vicentín. Es un caso característico, se constituye un capitalismo de amigos, un intercambio de favores. Es la forma que hacen negocios y están acostumbrados. Totalmente, y la forma que se comporta el Estado cuando está en manos de esa misma clase que hace negocios, el espectáculo del gobierno macrista. Yo creo que ahí, cuando entro en esto quiero aclarar que no se trata de que ellos piensen que hay que dedicarse a decir lo mal que gobernó Macri, porque eso ya está a la vista. Pero hay que reflexionar sobre cómo y por qué ocurrió esto en la Argentina. Porque hubo una credulidad y una confianza de un sector muy grande de la sociedad que se vio terriblemente perjudicado por esas políticas. Y si nosotros necesitamos ganar tiempo, es decir, digo nosotros en términos de patria, de sociedad, necesitamos reflexionar en el mismo tiempo que tomamos medidas para reparar y para desarrollar, tenemos que reflexionar crítica y colectivamente y tener buena comunicación política, porque la etapa es dura. El mejor gobierno de Alberto va a tener que atravesar igual una etapa muy dura, a pesar de todo el esfuerzo que se está poniendo. Uno mira, cualquier cosa que mire, el ANSES, que se capitalizó en flecha después de la recuperación de los fondos de jubilación y pensión, fue completamente descapitalizada, fue completamente descapitalizada. Si uno asocia eso con el modo que se dispendió el crédito, como en el caso de Vicentín, uno dice, entonces esto es una verdadera maquinaria de pasaje, de transferencia de recursos de un lugar a otro, justamente del lugar más poderoso y más privilegiado, del sector más pobre y más popular al sector poderoso y privilegiado. La gran cuestión es mostrar en la práctica, no solamente en las palabras, que esa tendencia se modificó en términos antagónicos, que este gobierno lo que tiene que lograr es, desde la satisfacción de los sectores más afectados, pero también la reapertura de las pequeñas y medianas empresas, la vuelta a apostar al consumo, a la demanda, a la creatividad, al laburo, a la cooperativización, a todo lo que es la verdadera grandeza de un país, que no son los grandes negocios de exportación, solamente. Cuando lo escucho, Moca, ¿qué tal? Adriana lo saluda. Hablar de capitalismo de amigos, toda esta descripción que usted hace. Me acordé de una calificación que levantó bastante polémica, que vino, además porque vino de un sector que se dice progresista, que llamó al gobierno de Macri, en algún caso derecha democrática, en algún caso nueva derecha latinoamericana, digo, por la descripción que usted hace, no parece. ¿Qué apreciación le merece? Bueno, a mí no me parece, si no está bien porque a mí no me parece. Hace poco, no voy a entrar en nombres y en polémicas, pero hace poco estuve en el programa de radio, de Radio Caput, estuve conversando con el autor de esa teoría. Y por supuesto, para eludir situaciones desagradables, preferí no hacer, a dúo con él, un balance. Digámoslo, es José Nathan. Es un amigo, por otro lado, es un amigo mío. Sí, claro, es compañero de trabajo. Ex compañero de trabajo, efectivamente. Y entonces, sí, yo creo que hay, yo lo conversaba en otros términos con José esto, en la ciencia política, porque él también es politólogo, él también tiene, no sé si el lujo o el calvario de haber pasado por las aulas de ciencia política de la Universidad de Buenos Aires, que a veces la politología está muy pendiente de las formas, está muy pendiente de los esquemas, está muy pendiente de las instituciones en tanto cápsulas vacías, porque la verdad, una derecha democrática, cualquier cosa que se haga llamar democrática, tiene que ser promotora de la igualdad, tiene que ser promotora de la producción, tiene que ser promotora de los derechos. Uno puede decir, bueno, hay democráticos más moderados, democráticos más radicales, más avanzados, o como uno quiera llamarlo, pero hay un piso. Si vos sacás a las tres cuartas partes de la sociedad del consumo, si pisoteas los derechos, si bajas los salarios, si subís las ganancias de los especuladores, no hay nada de democrático en eso. La discusión que estamos haciendo en el centro de José, pero la conversación del otro día con José giraba en torno de esa cuestión. La conversación que hiciste con José Natanzo en el Radio Caput. En el Radio Caput. Está al alcance por los medios. Ahora ya no hace falta ni siquiera dar ningún dato. Vos pones Natanzo en el Radio Caput y ya te sale esto. Yo reconozco que estoy admirado, pero también un poco abrumado por esta situación. Las nuevas tecnologías. Claro, donde casi nadie puede conservar ningún secreto de lo que hace. Hace, vos organizas una reunión en un bar y por ahí aparece el YouTube. Bueno, entonces yo creo que efectivamente fue una cierta adquisición, se compró de alguna manera el modo en que ellos mismos se presentaron. Es cierto que el viraje más derechista, más bolsonarista de Macri, con Patricia Bullrich, con Elisa Carrió, no nace desde el primer día, pero eso es una disquisición que también se podría decir. Sí, nace como una derecha más liberal, más europea. Quizás ahí es el enfoque. Se presenta como tal, es verdad. No nace. El primer día balearon a Cresta Roja. El protocolo de Patricia Bullrich para las manifestaciones fue dos o tres días después de ayer. Sí, exacto. Exacto. Digo, está bien. Esto no es muy democrático. No nos embarquemos en la polémica, pero yo creo que no hay nada de democracia. En la derecha latinoamericana de hoy es muy difícil encontrar el punto de la democracia. Si uno ve Bolivia, ¿qué tiene que ver eso? Sí. No, que incluso había cierta valoración de Chile, de la institucionalidad de Chile, que voló por los aires, digamos, en el último tiempo. No, sí, Chile es como ejemplo de un neoliberalismo exitoso. Eso era el pan nuestro de cada día. Tres días antes del despelote infernal que se armó en Santiago de Chile, uno de los candidatos a presidente, el que después perdió todos los votos con Matri, porque representaba lo mismo, Espert, se pasó varios minutos del debate presidencial diciendo que hay ejemplos y que Chile es un ejemplo. Bueno, ya afortunadamente nuestros hermanos chilenos han saldado la cuestión. Ya hoy decir eso no se puede. Así le va a Chile y así le fue a Espert también. Sí, obvio. Espert le fue especialmente mal porque Espert no logra combinar su dogmatismo neoliberal con algún tipo de gestualidad por lo menos demagógica. Yo no sé si estoy tan en contra de la demagogia. ¿Vos decís que un poco de demagogia viene bien? No, no, un poco no. Yo creo que la palabra demagogia, primero que fue inventada en un contexto concreto. No me voy a ir por las ramas, pero lo voy a hacer muy resumido. La demagogia nació como concepto con Aristóteles para el mensaje es tengan cuidado con la democracia, muchachos. Con la democracia tengan cuidado porque la democracia es darle poder a los ignorantes, a los que se dejan llevar por grandes embaucadores. Esa es la matriz. Entonces, los grandes demagogos son, Perón, el Papa Francisco, Fidel Castro, ¿no? Siempre en la demagogia, en la utilización de la palabra demagogia está la descalificación de la palabra que convoca al pueblo, de la palabra que crea un pueblo. Entonces, no me quiero aferrar al significado de las palabras, ni quiero inventar la pólvora, pero cada vez que se utiliza la palabra demagogia, yo soy un producto de la escuela pública de la época posperonista. Y en la época posperonista, la palabra demagogia y la palabra Perón venían casi en el mismo envoltor. Era muy difícil para un chico de 7, 8 años distinguir qué era demagogia y qué era Perón. Eso quiero decir. Edgardo, sin embargo, lo que venís refiriendo hasta ahora, los nobles nombres de la derecha, como querramos llamarlo, o los horrores que se cometieron durante el gobierno de Cambiemos, la meritocracia, lo que fuere, sin embargo, en cierto sector de la sociedad, eso sigue pegando, sigue calando. La batalla que hay que hacer contra eso es demasiado dura, me parece. Sí, yo creo que eso tiene un amplio sector. No sé si hay un amplio, porque las elecciones hay que ponerlas en un... Hay que dejarlas ahí, mirarlas. Las elecciones ya fueron, distribuyeron recursos, nombraron un presidente y una vicepresidenta, distribuyeron los diputados. Porque si no entramos el 40% de la... Yo no creo que el 40% de la sociedad... Por ejemplo, no creo que el 40% de la sociedad esté contenta o entusiasmada con el miserable espectáculo que vimos el otro día en oportunidad del aniversario de la muerte por suicidio de Alberto Nisman. No creo que pueda ser un 40%. Pero creo que hay un faro que irradia mucha influencia, que es el faro de viejos resentimientos políticos, de viejas desconfianzas hacia las clases populares, de todo lo que constituyó el repertorio constitutivo del peronismo, del antiperonismo. Es decir, el antiperonismo está vivo, tan vivo, y algunos dicen que más vivo todavía es el peronismo. Es más viejo que el peronismo. El peronismo fue constituido por el antiperonismo, digamos, en las elecciones del 46, el odio que despertaba el mensaje laborista, digamos así, de Perón, constituyó un sujeto político que al día de hoy sigue existiendo. Y yo creo que ese es el filo del contrato social que propuso en algún momento Cristina y que Alberto tomó como bandera de su gobierno. Es romper eso. Es romper. Y cuando Alberto Fernández dice romper la grieta, uno dice, bueno, me digo yo mismo, vos te has pasado hablando en defensa de los antagonismos políticos y ahora vas a romper la grieta. Entonces, no, porque la grieta no es el antagonismo. La grieta es el bastardeo del antagonismo. La grieta es la creación de odios por fuera del debate de ideas y del debate de proyectos. La idea de romper la grieta es basta de grieta y hablemos de política. Si queremos hablar, hablemos de política, del tipo de país que queremos, del tipo de relaciones entre las clases sociales que queremos. Yo recuerdo un afiche interesante, porque la palabra en sí es interesante y tiene muchas connotaciones, que era irreversible. Si no me equivoco, era una campaña de la cámpora y era un momento alentador para que esas cosas no volvieran a pasar. Sin embargo, la historia nos demostró que lo irreversible puede cambiarse, que no hay nada irreversible. Ahora, teniendo en cuenta esto, ¿cómo ves en la política que hoy está desarrollando el gobierno el término de la comunicación? Porque en definitiva no era una comunicación, el presentar también una esperanza, por así decirlo, con en cierta medida ciertas equivocaciones que hoy por hoy se plantean en el gobierno en términos de la comunicación. La economía es difícil de entenderla, hay pocos que la explican bien, y la gente no es captada por eso. Creo que la economía, más allá de cuando voy al supermercado, me di cuenta que me sale más el paquete de arroz o de azúcar. Claro, eso no quiere decir nadie. Exactamente, pero la economía fuerte, la que el Estado discute, se transcurre en otro plano, y es ahí donde la gente queda como en un plano desfocado. ¿Cómo ves la posibilidad de la relación entre los planteos económicos que hace el gobierno, los planteos de cambios sociales y la comunicación? Y esta cosa de, ¿es reversible? ¿No es reversible? ¿Qué pasa? Me lo comentás después del informativo, vos sabés cómo es esto de la radio, ya tenemos a Daniela Genecker para darnos las últimas noticias. Presenta las noticias, Coto, yo te conozco. La red informativa, noticias, ahora. Hora 11.30 minutos en Buenos Aires, 360 térmica, 36 grados, humedad 60%, cielo ligeramente nublado. El crimen de Fernando Baez Sosa, testigos que participaron de las ruedas de reconocimiento, identificaron a cinco de los acusados. Los señalan como las personas que participaron del ataque dentro y fuera del local bailable. También anoche, vecinos de Zárate, marcharon por esa ciudad en apoyo a Pablo Ventura y para apoyar a los padres del joven asesinado. Se mantiene la alarma por coronavirus. Francia confirma dos casos y estudia otros. Estados Unidos anunció que tiene su segundo paciente positivo. En China, donde se originó el virus, además de los 35 millones de personas en cuarentena, han cerrado parte de la muralla para evitar que se extienda el contagio. Paritarias, 2020, los choferes de corta y media distancia nucleados en la UTA recibirán aumentos de 4.000 pesos, percibirán 3.000 con el sueldo de enero y otros 1.000 con febrero a cuenta de futuros aumentos. En tanto, sigue la negociación para cerrar el último tramo de la paritaria con las cámaras del sector. 11 a 32 minutos, sensación térmica en Buenos Aires, 36 grados, humedad 60%, cielo ligeramente nublado. Radio NARRED, AM 910, pasión por la radio. Hasta el domingo en Coto, 15% de descuento en un pago con todas las tarjetas de crédito de todos los bancos y 20% de ahorro en un pago con tarjetas de crédito ICBC Vista y ICBC Mastercard. Coto, yo te conozco. Los descuentos bancarios no incluyen electro. Mecánica de los descuentos en www.coto.com.ar La radio te transporta y vos, podés llevarla a donde vayas. Busca la aplicación desde tu celular, bajala y conectate al mundo desde tu teléfono móvil, desde tu iPhone o tu Android. Ya no hay fronteras. La radio es portable. Es tuya. Llévala con vos. Seguimos en Marca de Radio charlando con Edgardo Moca. Edgardo te planteaba más fue un análisis conceptual que una pregunta. No, no. Pero parteamos de esta cosa de irreversible, de una forma de comunicar, de los intereses concretos y rápidos de la gente para abocarse a determinadas temáticas y que puedan ser abordados también por el común de la gente y cómo un gobierno o el gobierno tendría que manejar la comunicación. Bueno, es un punto central y al mismo tiempo es un punto muy problemático porque por la experiencia personal incluso yo puedo hablar de cómo de cómo se procesó, cómo la política procesó el fenómeno de los medios de comunicación y sobre todo los medios públicos durante el gobierno especialmente el gobierno de Cristina Kirchner. Es decir, hay una especie de sentido entre comillas de corrección de lo que habría sido según la vulgata digamos del poder concentrado una utilización partidista de los medios de comunicación con el programa donde yo participaba como emblema y como modo de establecer un estigma. Hablamos de 678. Yo no voy a hacer una defensa corporativa de lo que hicimos en ese momento en el programa y en otros muchos programas muy interesantes que había. De lo que sí puedo hablar es de que es imposible sostener un proceso de transformación de reforma de contrato social de nuevo proyecto de país y mucho menos posible es darle carácter yo no sé si irreversible porque todo es reversible en la vida todo más que reversible todo se transforma no hay una ruta recta hacia ningún lugar yo no entiendo así la vida social y política pero sí de darle consistencia a un piso a un piso de comunidad política a un piso de respeto por la pluralidad a un piso de capacidad de defensa de los intereses populares durante los cuatro años del macrismo la política digamos la idea de la continuidad político-ideológica de los gobiernos de Kirchner ocupaba un lugar casi inexistente en la grilla eso eso inclina la cancha eso perjudica a la comunidad porque de lo que estamos hablando acá no es de reemplazar un discurso único por otro discurso único sino que convivan de modo plural aquellos que añoran el gobierno de Macri que los hay con aquellos que nos entusiasmamos y empujamos todo lo posible esto ahora no se puede dejar de decir que el presidente Alberto Fernández no tiene una opinión como la o por lo menos yo no interpreto así las cosas que ha dicho Alberto Fernández al respecto nunca lo hablé con él nunca lo vi a él en este periodo y entonces tengo los interrogantes que surgen de la idea que en algún momento dio el presidente de que en la televisión pública no tiene que haber programas políticos puesto así yo tengo que decir que no estoy de acuerdo porque yo no entiendo programa político en términos de defensa de un gobierno yo creo que tampoco la televisión pública de la época de Cristina defendía al gobierno había un ideario un conjunto de posiciones políticas ideológicas sobre el mundo sobre el país sobre la región que contravenían y que estaban a contramano de lo que se escuchaba en el 99% de las otras de las otras emisoras era un contradiscuso alguna vez Jorge Alemán dijo en el programa en 678 678 está conocido como un programa oficialista y nunca fue un programa oficialista fue un programa decía él tomo las palabras él contrahegemónico en el programa se hablaba y se pensaba la política de modo adversarial respecto de todo lo que circulaba o por lo menos de gran parte de lo que circulaba en otros programas Alberto Fernández también hizo mención que buena parte de la sociedad sabe cuando lee algo hoy por hoy gracias a ciertos programas al desarrollo de esos programas que mostraron distintas facetas distintas caras de como los medios manipulan la verdad que más allá de la decisión él dijo que si mal no lo leí que la gente hoy sabe y entiende cuando supongo cuando agarra página 12 si eso lo escuché lo que no escuché es que se lo atribuyera a determinados procesos anteriores no importa si lo dijo pero hay pocos programas que trabajaban como producto de la comunicación y los medios no importa como lo entendí pero se puede pensar que la gente por su propia experiencia va aprendiendo a decodificar mensajes y eso también es así los programas no son mágicos la programática de las radios y las televisiones no producen cambios mágicos en la sociedad la sociedad se entrena es una sociedad muy politizada es una sociedad con mucha experiencia para pensar y mirar la política y estoy de acuerdo con eso estoy de acuerdo yo lo que creo es que hay que apoyarse en esa capacidad de la sociedad del pueblo argentino para exigirnos más en términos comunicativos aquellos que nos damos a nosotros mismos la tarea de aportar no de esclarecer sino de aportar a una conversación colectiva tenemos que ser más exigentes con nosotros mismos tenemos que abandonar el terreno cómodo de las consignas donde todo lo que nosotros queremos es bueno y lo que nosotros no queremos es malo empezar a mirar las contradicciones las alternativas los claroscuros es una época una época muy propicia para una reflexión de esas no, quería digo esta reflexión que de lo que venís hablando la realidad es que obviamente hay tiempos políticos y hay otras prioridades en este momento pero no aparece en la agenda del gobierno por ahora la democratización de los medios como un tema no está en la agenda no está en la agenda Alberto ha dicho que los problemas de concentración monopólica del mensaje periodístico deben ser puestos en manos de las leyes de defensa de la competencia no está mal yo estoy a favor de eso pero la comunicación no es solamente una mercancía yo estoy de acuerdo que la ley de competencia impida que se concentre la producción de determinados recursos como en la Argentina es el acero y otros ¿no? eso está muy bien pero la comunicación democratizar la comunicación es más que aplicar la competencia democratizar la comunicación es construir una comunicación patriótica plural diversa admisiva de los matices y de las contradicciones pero con definiciones muy fuertes si la definición si la definición que va a construir ese contrato social o ese pacto social es la de un es el de un país industrialista de un país independiente de un país soberano de un país con justicia social con inclusión esa matriz democráticamente construida por el pueblo argentino tiene que tener una apoyatura material en el sistema comunicativo yo creo que ¿y vos crees que es una cuestión de prioridades que a futuro eso vendrá o no lo ves? no sé porque no soy yo el sujeto de la si vos me preguntás lo que yo pienso eso creo que forma parte de las prioridades si vos me preguntás qué va a hacer el gobierno te digo que no sé porque también el gobierno surge en una determinada circunstancia política la circunstancia política es la emergencia de una nueva fórmula no es Cristina no es Cristina no encabeza la fórmula y no es un asunto menor y anecdótico que Cristina no encabeza la fórmula Cristina no encabeza la fórmula porque entre otras cosas la propia Cristina advirtió que su lugar central en la política de este periodo podía complicar lo que es una prioridad que es la más amplia unidad y la construcción de una base social para los cambios mucho más amplia yo estoy fervorosamente a favor de ese de ese viraje político que ha producido Cristina y que hoy encabeza y sintetiza y sintetiza Alberto ahora no puedo atribuirle tiempos y formas que desconozco simplemente desde un lugar muy humilde digo si no se encara como un poco sugería la pregunta si no se encara la cuestión de la comunicación y la cuestión del debate cultural muchos muchas buenas intenciones desde el punto de vista de la recuperación económica social institucional del país pueden estar afectados por algo que además no es muy difícil si uno si tuviéramos a mano el diario Clarín o el diario La Nación de hoy viéramos los titulares estaría muy claro de que estamos hablando estaría muy claro porque están permanentemente siguen o sea yo le tengo miedo a las a las treguas unilaterales si hay una tregua vamos a hacer una tregua pero entonces entonces empecemos por ver como es como es la posición de los grandes emporios mediáticos sobre lo que está ocurriendo tregua unilateral en general no se da también que estamos utilizando un lenguaje bélico pero bélico o no bélico nadie hace una tregua permitiendo que el otro siga haciendo daño y uno sin respuesta sin respuesta claro te llevo al terreno político específicamente más allá de que esto es político lo que venimos charlando pero digo de conformación o de discusión de las políticas en torno a la conformación institucional desde donde se emite ¿no? y está en danza porque el Frente de Todos no deja de ser una fuerza conformada por un montón de partidos unos más pequeños otros más grandes y de movimientos sociales y está ahí en discusión la conformación de una estructura al estilo de lo que puede ser el Frente en Uruguay ¿esto lo ves viable? ¿vos crees que este país tuvo muchos intentos desde distintos sectores de conformar una estructura como el Frente Amplio de Uruguay y fracasó en sus intentos ¿no? ¿por qué crees que eso puede ser viable hoy? ¿por qué crees si crees en todo caso que lo puede lograr el Frente de Todos? bueno yo no estoy enemistado de la idea de institucionalizar el Frente de Todos la experiencia de Frente Amplio tomar como modelo Frente Amplio la verdad que me permitiría tener una serie de observaciones tanto por tanto por la práctica del Frente Amplio como por la tradición argentina ¿por qué no existió el Frente Amplio en Argentina y existió en Uruguay? politológicamente voy a volver a mis viejas a mis viejas retóricas politológicamente hay que hacerse esa pregunta y la pregunta tiene una respuesta histórica en Argentina la forma partidaria del movimiento popular tomó justamente la forma del movimiento la forma del movimiento el liderazgo estructuras líder movimiento y pueblo ¿no? ahora si uno quiere cruzar esa cuestión populista digamos para utilizar el populismo en el sentido de la cló y no en el sentido de la patraña que atribuyen los adversarios uno puede mechar eso no tiene nada de malo que haya en el interior de frente de todos grupos aliados que estén defendiendo distintas miradas y distintos liderazgos está muy bien pero yo creo que eso no puede suplantar algo que está en el ADN de la política argentina que es el liderazgo popular liderazgo carismático y el liderazgo capaz de componer la variedad en la mirada decisiva no en la única mirada de un líder porque eso sería totalitario pero si en la mirada decisiva de un líder yo creo que yo creo que eso forma parte de una discusión con la democracia liberal la democracia liberal no logra ver más allá de los partidos políticos y la historia verdadera de nuestras sociedades no digo solamente las de América del Sur sino en gran parte del mundo reconoce uno cuando quiere hacer la historia de cualquier país del mundo tiene que mirar en Estados Unidos en Estados Unidos del siglo XX hacer la historia de Estados Unidos sin Roosevelt vos podés decir el partido demócrata el partido esto y lo otro pero Roosevelt Roosevelt la Rusia bolchevique es Lenin la Francia donde surgieron grandes cambios tienen que ver con grandes personalidades y grandes líderes y grandes movilizaciones de masa que es lo que a veces esto que luce tan democrático como los 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 frentes las coaliciones institucionalizadas rutinizadas suele ser y Uruguay me permito decir que es una de las muestras suele ser un fenómeno que termina haciendo replegar a la movilización popular y dejando la definición de las grandes cuestiones políticas a escenarios escenarios donde hablan los apoderados los representantes se burocratiza claro yo no me opongo a la democracia representativa pero si algo si de algo adolece la democracia argentina es de no lograr espacio para aquello que las organizaciones que las representaciones no representan para decirlo de alguna manera nuestro congreso nuestras instituciones están en la constitución deben ser defendidas pero no hay que no hay que sacarles el alma la sangre que le dan a esas instituciones las movilizaciones populares claro me queda claro Moca que tu voto es negativo como a esa propuesta o por lo menos una mirada una mirada no 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 es negativo es afirmativo con reservas afirmativo con reservas podría decir que apruebo en general pero no apruebo en general y quiero conversarlo hay que llevarlo a comisión claro te agradecemos mucho lo quiero despedir diciéndole que todos los oyentes están maravillados de escucharlo que te quieren volver a ver en la TV pública y les decimos que te pueden escuchar los miércoles los miércoles a las 5 de la tarde en Radio Capudic Carmen un gran movimiento popular para que todo lo que quieran gracias a ustedes para que despedir